Beto O'Rourke y Rachel Quintana se despidieron este martes del Cabildo en lo que fue su última junta como representantes de los distritos 2 y 8 respectivamente. Es complicado porque había muchos proyectos en que queremos mejorar la comunidad y en algunos tuvimos éxito y en otros necesitamos hacer más trabajo. Yo todavía tengo mucho más que quiero hacer, así que voy a descubrir un modo de participar y ayudar a las personas en la comunidad, no como capacidad oficial, pero mi trabajo para la ciudad todavía no está hecho. Ambos sirvieron como regidores por 6 y 4 años respectivamente, por lo que les fue entregada una placa conmemorativa a su servicio y dedicación. La próxima semana, ambos serán reemplazados por Corning Nyland y Mike Noé, quienes asumirán el cargo de regidor a partir del lunes 27 de junio. Mientras tanto, Beto O'Rourke, emocionado, dijo que su estancia en el gobierno han sido los mejores años de su vida. Luego de agradecer a su familia, colegas y personal del municipio su apoyo durante su jornada como oficial electo. Los logros de más impacto como regidores fue la ordenanza que prohíbe hablar o textear por celular mientras se conduce un auto. La gerente del municipio, Joycey Wills, afirmó que ambos, pese a su juventud, serán recordados por generaciones debido a su valor y tenacidad por tomar decisiones, aunque éstas hayan sido controversiales. Para el alcalde John Cook, haber trabajado con los dos representó una satisfacción por el profesionalismo mostrado. Focamos en las áreas, las partes, los lados de la ciudad que en años pasados no tuvieron la enfocada o la invertida de esta ciudad, pero hay mucho más para hacer. Al término de la Junta de Cabildo, los representantes de la ciudad convivieron y departieron un ambigú en el décimo piso de la Casa de Gobierno, justo donde se encuentra la oficina presidencial. Para muchos, ambos regidores dejan un buen recuerdo y un espacio difícil de llenar. Como representantes, a cada uno le dio un libro y algunos decidieron si hacerlo, unos no, y nosotros por nuestra parte decidimos hacérselo y preparárselo como sorpresa. Y ya después de seis años se lo estamos entregando con historias que salieron en el periódico, en las noticias, para que recuerden su plaza como representante y más importante que lo recuerden los hijos y la familia. Por lo pronto, O'Rourke tomará unas vacaciones con su familia para luego trabajar en su negocio, mientras Quintana hará lo mismo, pero en breve tendrá una cita con la justicia luego de haber sido acusada por actos de falsificación de documentos. Con información de Carla Guevara, Jaime Torres Valadez, en la información.